Y luego vamos con más cositas que de manera tangencial también influyen en el Real Madrid, porque ayer Fabrizio Romano, y vamos a empezar con esa, comentaba algo que para mí es importante que tengamos en cuenta, puesto que afecta de alguna manera al futuro de un jugador que podría estar, en mi opinión, en el Real Madrid en el futuro, pero que de momento no va a ser así. Y se refiere ni más ni menos que a Florian Beers. Florian Beers, después de convertirse en campeón de la Bundesliga, hacer al Bayern Leverkusen, lógicamente campeón de la Bundesliga por primera vez en su historia, es el jugador estrella del equipo. Y evidentemente es un jugador pretendido por absolutamente todo el mundo, incluido el Real Madrid. El Real Madrid, lógicamente, es uno de los primeros que ha tomado buena nota de que el jugador lleva 17 goles, lleva 18 asistencias y es un auténtico crack. Por el otro día, además, marcó tres de los cinco goles del Bayern Leverkusen frente al Werder Bremen. Sin embargo, Fabrizio Romano comentaba ayer y confirmaba ayer que el jugador no se va a marchar en ningún sitio este año y que, por el contrario, va a continuar la aventura europea, la aventura de la Champions, precisamente a partir de la temporada que viene. Y que en un principio seguirá en la disciplina del equipo de Xavi Alonso y seguirá bajo el mandato de Xavi Alonso. Con lo cual, es muy probable que, aunque nos guste muchísimo, lógicamente Florian Biers para mí es uno de los grandes talentos de Europa. Ya sabéis que Miguel Gutiérrez, y lo menciono siempre porque es importante tenerlo en cuenta, Miguel Gutiérrez nos dijo a todos, cuidado porque si yo fuera florentino yo tendría a este jugador, tendría a este crack, desde luego ya en la lista, preparado prácticamente para fichar en cuanto tuviera la más mínima ocasión. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el Real Madrid ahora mismo tiene semejante atasco en el ataque que tampoco se puede lanzar, obviamente, a firmar a un jugador en el que ahora mismo, o por el que ahora mismo, pues no sabemos si podríamos pugnar por un puesto. O sea, daos cuenta de que el jugador ya está ahora mismo en un puesto tipo Bellingham, porque en definitiva es centrocampista tipo Bellingham o parecido. Dime tú qué vas a hacer con Bellingham cuando te has gastado 103 millones en él. Además, lo que te podría costar Florian Beers es una auténtica burrada. O sea, el Bayern Leverkusen no te va a pedir menos de 80 o 90 millones cuando es uno de sus mejores jugadores, ha hecho una temporada sensacional y encima lo que no quieren es que se les descabece el equipo entero. O sea, ahora mismo lo que quieren es mantener al máximo número posible de jugadores, porque además es que yo creo que les van a convencer con el hecho de que ellos pueden estar perfectamente compitiendo por los más altos rangos en Europa. O sea, no es el Bayern Leverkusen un equipo que de casualidad ha ganado la Bundesliga y que de repente va a ir a Europa y les van a pasar por encima. Yo no veo que ese tipo de equipo sea así, por el contrario, lo que veo es un equipo muy sólido, que tiene bases y cimentación muy fuerte, pero precisamente recae en la práctica mayoría de sus jugadores, entre ellos Florian Beers, que son los que tienen que ayudar a tirar del carro, ya que el Bayern Leverkusen de Xavier Alonso se convierta realmente en un equipo que va a ser una auténtica apisonadora. En Alemania seguro, pero luego es que luego en Europa mi opinión es que van a ir también bastante hacia arriba si son capaces de manejar bien los tempos. Ahora mismo en la Europa League donde están compitiendo, o sea, decirme a mí cómo están ellos. O sea, están hechos unos cracks. Desde luego para mí el Bayern Leverkusen tiene todas las papeletas para llevarse todos los títulos este año que está disputando. Entonces, en este sentido, yo creo que los alemanes lo que van a intentar es mantener todo el núcleo del equipo exactamente igual, en el sentido de que no se les vaya a nadie, que luego a lo mejor siempre puede haber alguno que se suelte por ahí y se vaya. Eso es inevitable. El primero de ellos, de hecho, Xavier Alonso, y os lo voy a decir porque allí se pronunció el presidente del CEO, mejor dicho, el Bayern Leverkusen, con respecto al futuro de Xavier Alonso, y esto puede tener repercusiones también para el Real Madrid, pero en cualquier caso creo que ahora mismo las cartas están echadas y honestamente creo que Florian Vils no va a ir a ningún lado a final de esta temporada. O sea, que yo creo que se va a tener que dar por lo menos otra temporada más en el Bayern Leverkusen, sobre todo porque seguramente tenga ganas de esta aventura europea con sus compañeros. Así que bueno, vamos a esperar un poco, pero ya os digo yo que el Real Madrid le tiene más que fichado, fichado en el sentido de que le tiene echado el ojo. Luego, importante, no salimos de Alemania porque ayer os comentaba los 4 o 5 fichajes que Zidane le podría pedir al Real Madrid, pedir en un sentido figurado, sería a través, lógicamente, del Bayern de Múnich, si finalmente Zidane se convierte en entrenador del Bayern de Múnich, que es lo que están diciendo ahora mismo todos los medios después de que José Félix Díaz dijera que efectivamente Zinedine Zidane ha sido tocado por el Bayern de Múnich precisamente para dirigir al equipo. Por cierto, un artículo que os dejé ayer precisamente en Tribu Merengui, que espero que por supuesto visitéis porque está bastante, bastante elaborado, y además viene a recoger en definitiva lo que es un secreto a voces, y es que si Zinedine Zidane se convierte, aquí lo tenéis, si Zinedine Zidane se convierte en nuevo manager, en nuevo técnico del Bayern de Múnich, lógicamente tendrá que disputarle al Bayern de Xavi Alonso, el equipo más en forma de la Bundesliga, lógicamente el liderazgo de Alemania. Y además Zidane le encajan 4 o 5 jugadores del Real Madrid, que ayer os comenté quienes eran, como Miguel Gutiérrez, como por ejemplo Fernand Mendy, que le conoce bien, Dani Ceballos, Fede Valverde, este es más difícil, Brian Díaz o Luka Modric, son algunos de los nombres que podría tener el francés en la lista y que podría pedir al Bayern de Múnich. Pero sean unos o sean otros, lo cierto es que Zidane va a tener carta blanca en el Bayern de Múnich jugador del Bayern de Múnich, tiene ahora mismo las papeletas aseguradas. O sea, el Bayern de Múnich necesita una completa renovación después de que por primera vez en no sé cuántos años haya perdido la Bundesliga, puesto que siempre la ganaba en los últimos años hasta que al final ha llegado el Bayern Leverkusen y ha roto completamente la hegemonía. El anterior había sido el Dortmund, si no recuerdo mal. Y bueno, pues en este sentido la verdad es que tienen que pensarse muy bien cómo lo va a hacer, pero desde luego para mí Zidane yo creo que va a empezar por un planteamiento, si efectivamente termina allí, un planteamiento muy conservador, muy defensivo, muy al estilo del Real Madrid de la segunda etapa, no de la primera, con un equipo que lógicamente tiene en ataque a buenos jugadores, pero que honestamente todavía no marca la diferencia. Está Harry Kane, Leroy Sané, está también este... Ay, no me sale el nombre. Bueno, Naby que ha perdido un poquito de flu, de fuelle y de brillo, pero sí que es verdad que puede ahora mismo manejarlos como sea, pero nadie, nadie, nadie en el Bayern de Múnich tiene la papeleta asegurada más, con un Alphonse Davies que seguramente saldrá, está Yusho Akimic, que también es un pedazo de jugador, todavía está el veterano Neuer, está Thomas Muller, o sea, realmente en el Bayern de Múnich hay un montón de buenos jugadores, pero es que ninguno puede estar seguro, porque Zidane yo digo que lo va a revolucionar absolutamente todo, porque para competir con el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso necesitas juventud, necesitas ganas, necesitas sobre todo gente de refresco que lógicamente entre con nuevos aires al equipo y seguramente esto será a través de buenos fichajes, seguramente de promocionar algo de cantera y muy probablemente de dar capítulo y licenciatura a unos cuantos de los que ya están que llevan más años que la tos, pueda ser Leon Goretzka, pueda ser Manuel Neuer, pueda ser Thomas Muller o pueda ser quien sea, pero en este sentido honestamente creo que Zidane puede hacer un trabajo fabuloso, creo que por eso de hecho le están queriendo, le están pretendiendo y bueno, pues en ese sentido ojalá que así sea. Y luego ya, precisamente a nivel de atractivo del Real Madrid, o de jugadores del Real Madrid para otros de los grandes de Europa, puede ser Zidane, puede ser Xavi Alonso, puede ser el propio Guardiola, hay un jugador que llama la atención especialmente entre todos por su singular situación. La singular situación la protagoniza Brahim Díaz. Brahim Díaz, todos estamos dando casi por hecho que se va a quedar en el Real Madrid y ojalá que así sea. El problema es que Carlo Ancelotti parece que está o sigue dispuesto a apostar por Rodrigo, en su posición y no parece dispuesto a darle la alternativa a Brahim Díaz, a pesar de que el jugador ha hecho grandísimos partidos, sin embargo no termina de ganarse el puesto en el 11, salvo que Rodrigo no esté disponible. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues que hay muchos grandes que le pretenderían y no hablamos de equipos Premier cualquiera o de otros equipos de por ahí de Europa en general, no, estamos hablando de Guardiola, Manchester City, por ejemplo, Brahim Díaz lo conoce bien perfectamente porque ya estuvo allí y vino de allí, además sería una posición en la que en un momento dado podría elevar la competencia porque por esa zona del campo tiene a Phil Foden que está muy bien, pero un poquito de competencia le vendría incluso mejor, le podría dar más, Brahim también se puede mover por todo el frente de ataque, no es un extremo derecho purísimo como tal, luego además también al Bayern de Múnich le vendría también sensacional porque por esa posición si no recuerdo mal tienen a Naby, pero Naby me parece que no ha sido como muy titular esta temporada y le puede venir muy bien, es un chaval de refresco, ambicioso, que viene con todas las ganas del mundo de despuntar y luego también le puede valer, ¿a quién hemos dicho el otro? A Guardiola, a Zidane, bueno, Jurgen Klopp no va a entrenar, pero sí que a cualquier otro gran club de la Premier o incluso de la Bundesliga le podría venir bien al propio Bayer Leverkusen de Xavi, bueno, también incluso le podría encajar, al Bayer de Xavi fíjate que le podría venir bien hasta Guller, pero evidentemente Brahim Díaz también sería una posibilidad, así que bueno, pues en definitiva hay que decir, Brahim Díaz tiene un futuro brillante, no solo entró en Real Madrid porque yo creo honestamente que tiene posibilidades reales de jugar en Real Madrid, pero que si no las tuviera o se le cerraron todas las puertas, yo sinceramente creo que al final va a haber jugadores, perdón, equipos de sobra que puedan pretender fichar a Brahim, pero no equipos medianos, sino grandes equipos top elite mundial, así que bueno, es cuestión de esperar a la temporada, a final de temporada, a ver qué decide, a ver qué pasa, yo personalmente creo que se querrá quedar, porque yo creo que lo está tocando con los dedos si él los siente así, pero en cualquier caso no le van a faltar novias, desde luego.